El Bambu del Machaguay El Bambu del Machaguay El Bambu del Machaguay Mambo, qué rico el mambo, mambo 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 del Machaguay Mambo, qué rico el mambo del Machaguay Vengo a despedirme, mañana me voy ¡Eso! Toca la puerta, señora, yo soy Si toca la puerta, señora, yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy ¡Eso! Que rico el mambo, mambo del Machaguay ¡Eso! El Bambu del Machaguay Desde el Bambu del Machaguay A bailar el Bambu del Machaguay A bailar el Bambu del Machaguay ¡Eso! Más vendo a mi Machaguay Vengo a despedirme, más vendo a mi Machaguay A bailar el Bambu del Machaguay A bailar el Bambu del Machaguay ¡Eso! Que rico el mambo, mambo del Machaguay ¡Eso! Mambo, qué rico el mambo, mambo del Machaguay ¡Eso! Mambo, qué rico el mambo, mambo del Machaguay ¡Eso! Mambo, qué rico el mambo, mambo del Machaguay ¡Eso! Mambo, mambo del Machaguay Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machawai Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machawai Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machawai Un fuerte y tremendo aplauso para estos amigos Entonces con ese mambo del Machawai que nos interpretaron en el día de hoy Gracias por ver el video